Ay palomita, paloma ingrata, como te quiero morena Yo me canso de llorar y no amanece Yo no se si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y no encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos que quisiera mejor matarme Y arrancarme de los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelvo a esperar Y ya gané de ir por tu cuenta la parranda Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andará? Ya no juegas con mi onda parrandera Y tus caricias de verdad es la niña y de nadie más Ya gané de por tu cuenta la parranda Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andará? Yo me canso de llorar y no amanece Yo no se si maldecirte o por ti rezar Y ya no sufras más feliz Por aquella engrasa paloma negra A ti, a ti Y porque te canta A tu peo que Campeña y el saldor Aunque te amo con locura Mejor no vuelvas Paloma negra En la reja de un penal Quiero ser libre Vivir mi vida con quien yo quiera Y tus caricias de verdad es mía Y de nadie más Ya gané de por tu cuenta la parranda Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andará? Yo me canso de llorar y no amanece Yo no sé si maldecirte Yo no sé si maldecirte o por ti rezar Y agárrate por tu cuenta la parranda Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andará? Yo me canso de llorar y no amanece Yo no sé si maldecirte o por ti rezar Y no te olvides, mi amor Que somos de la novena región de Chile Tus amigos Tus hermanos Los que vienes al sur No, 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 no ¡Ey!